Música Hace ya una semana salió su video Una semana y ya tiene ya casi 5 millones de visitas Mira para ella, en Youtube Bueno yo creo que todo esto ha sido una locura de verdad Sacamos ahí nuestro más reciente sencillo que se llama Reggaetón Lento También tenemos el disco de nosotros de primera cita Que ya tiene, tenía alrededor de 11 mil copias vendidas Y estuvo primer lugar en los billboards Bueno es super chistoso porque cuando empezamos a la banda Como somos de distintos países Las palabras, la manera de expresarse Y los acentos se pegan mucho Así que ahora ni sabemos de que acento tenemos Y es algo muy chistoso Además de la comida también Si la comida yo creo que tenemos el problema que tenemos nosotros es en la comida Yo creo que cuando vamos a comer tenemos un break Cada quien tiene que comer lo que le gusta Digamos por ejemplo a Joel le gustan los tacos Se va a comer sus tacos También me gusta la carne Y siempre tenemos problemas en la comida y en el lunch Siempre Pero no es que no nos gusten los tacos Siempre Obviamente que no Pero siempre tenemos ganas de cualquier otra cosa A mi me encanta el mangú Amo el mangú de República Dominicana No se como por qué No se por qué Yo no se que me dieron A veces no me gustaba Y que no Que el mangú no era Mira que tu siempre estabas hablando del mangú Y cuando llegaron por República Dominicana Y no querían dejar el mangú El mangú es como un puré de plátano No lo digas De plátano verde Con salami, cebolla y huevos fritos Y ya Y a mi de la cultura de los demás Me encanta la playa de Puerto Rico Oh las playas de Puerto Rico A mi nunca me gustaba en la playa Y cuando llegué a Puerto Rico Me encanta Sí, yo creo que respetarse Y siempre tratamos de recordar En el día En el día en que ganamos la banda Y la ansia Y el deseo que teníamos De hacer cosas grandes en la música Y yo creo que Que con ese sueño siempre presente Uno hace cosas grandes En nuestras familias también Es un pilar en nuestras vidas Gracias a Dios Nos forjaron Nos pusieron nuestras personalidades Bien forjadas Desde chiquitos Siempre nos dieron una Nos inculcaron unos valores Que hasta ahora El día de hoy Gracias a Dios los tenemos Y eso nos ha ayudado mucho Uno, dos Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Eso Te veo mucho Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Y bailemos Y bailemos